Ya hemos hablado qué es la nueva perspectiva de Pablo. Vamos a entrarle a reconocer algunos de los aportes que sí ha hecho este nuevo movimiento al asunto de la teología. Dice aportes de la nueva perspectiva de Pablo. La nueva perspectiva de Pablo ha puesto atención a factores importantes en la interpretación en la teología bíblica, tales como el estudio de la historia, la importancia de las obras, o sea, de las obras. ¿Qué rol juegan las obras en la vida de un auténtico creyente? Y también ha puesto el enfoque, la nueva perspectiva de Pablo, en el tema de la unidad de la iglesia. Sus proponentes han demostrado un nivel de erudición académica sobresaliente. El conocimiento de E.P. Sanders, de muchas fuentes judías del primer y segundo siglo, es incuestionable. Su destreza exegética, filosófica, no solo de él, pero de estos tres autores que mencionaron. O sea, se reconoce. Han hecho aportes acertados en cuanto a otros temas doctrinales importantes. Senti Wright, por ejemplo, afirma creer en la autoridad de las escrituras. Ha escrito libros sobresalientes acerca de la historicidad de la resurrección de Cristo, de su deidad, de su nacimiento virginal. O sea, ha sido un buen defensor de la fe en otros temas. Ha afirmado públicamente la postura bíblica en contra de la conducta homosexual. Sus aportes apologéticos contra el escepticismo liberal son favorables. O sea que hay que reconocer, no todo es malo. Vamos a ver entonces problemas de la nueva perspectiva de Pablo. El factor unificador de los distintos proponentes de la nueva perspectiva de Pablo es su desacuerdo con la postura reformada tradicional que explica la justificación de Cristo como una justificación penal. Esto es que la muerte de Cristo fue un pago por el pecado para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y que su mérito se acredita solo por la fe. Pero los principales teólogos no se ponen de acuerdo entre sí, entre sí respecto a varios puntos. El más influyente de los proponentes en círculos evangélicos ha sido N.T. Wright, así lo pronuncian. En N.T. Wright se pueden identificar los errores de esta perspectiva en tres categorías. En cuanto a la doctrina de la Biblia, en cuanto al método de interpretación y en cuanto a la doctrina de la salvación. Uno de los que ha dado una respuesta a estas afirmaciones de N.T. Wright es John Piper. Teólogo reformado y también expastor de una iglesia bautista por más de 30 años. En este libro voy a compartir mi pantalla para que vean ustedes algunos detalles que John Piper ha recalcado. Entonces aquí está el futuro de la justificación y literalmente ahí este es el título que John Piper le dio a su libro. Una respuesta a N.T. Wright, o sea, con dedicatoria, ¿me entienden? Entonces, John Piper leyó, se nota que leyó a N.T. Wright, pero con el colmillo afilado y con los lentes bien puestos. Y en este libro, John Piper le da una respuesta como todo un caballero. Respetuosa, erudita, pero frontal. Entonces es una lectura apasionante, les advierto. Si quieren entrarle, ahí se las recomiendo, entre otras. Ahora, nada más voy a observarles algunas cosas que John Piper pone en su libro. Bueno, después de dedicarse, aquí está, ustedes pueden ver la tabla de contenidos. Capítulos son muchos. Me voy a adelantar por cuestión de tiempo y de informaciones demasiada, pero solo les quiero leer algunas abstracciones. Fíjense bien lo que dice John Piper de N.T. Wright. Dice en amarillo, N.T. Wright hace una presentación del evangelio tan desfigurada que incluso es difícil de reconocerlo como un evangelio fielmente bíblico, bíblicamente fiel. O sea, John Piper hace esta acusación muy, muy, muy severa. En su libro, dice John Piper, en este libro más bien, dice John Piper, mi esperanza es que Wright pueda cambiar algo de lo que él ha pensado con respecto a la justificación y al evangelio. Y les doy mi opinión, pastores. Yo creo que John Piper lo logró. Porque después de que escribió este libro en el 2007, John Piper, N.T. Wright ha revisado y ha dicho públicamente que sí cree en la posición tradicional de la justificación por la fe, simplemente que cree que se le ha dado demasiado énfasis. Pero la verdad es que él no decía esto al principio. ¿Me entiende? Así que valga la respuesta. Pero volviendo a las notas, continúo mostrándoles. John Piper identifica ocho problemas, ocho problemas reales en la postura de N.T. Wright. Y aquí los cito yo rápidamente. Estamos aquí citándolos. Dice, en primer lugar, dice John Piper en su libro, Wright dice que el evangelio no es un recuento de cómo la gente es salva. Dice, citando literalmente entre comillas a N.T. Wright, John Piper dice que el evangelio no es un recuento de cómo la gente es salva, sino la proclamación del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y estas son afirmaciones, son negaciones contundentes a la luz de 1 Corintios 15, versículos 1 y 2, dice John Piper. O sea, claramente, y esto es claro, hermanos, y aquí ustedes, miren, una de las ventajas del libro de John Piper es que él todo lo deja debidamente registrado. O sea, él aquí nos da referencia al pie de página en la 11, y acá abajo tú te vas y te dice claramente en qué publicaciones N.T. Wright ha dicho qué y en qué páginas, así para que no acusen de que está levantándole falsos. Y esto se repite todo el capítulo, todos los libros que N.T. Wright ha usado para proponer sus interpretaciones acerca de la justificación, se ve que John Piper los leyó y los cita con lujo de detalle. O sea, para que no se diga que se le está levantando una infamia a N.T. Wright. ¿Me doy a entender? Pero bueno, yo no voy a leer el libro de John Piper para ustedes aquí. Lo ideal sería que nosotros leyéramos por nosotros mismos a N.T. Wright. N.T. Wright, nosotros juzguemos su opinión, pero en serio, N.T. Wright ha escrito libros, libros más gruesos que la Biblia. Yo no sé qué tiene en la cabeza este señor, pero ha escrito todo muchísimo. Entonces agradecemos a alguien como John Piper, que nos resumió en 240 páginas y cita textualmente mucho de esto. Pero por cuestión de tiempo, mejor lo voy a llevar a mi resumen. Pero ahí yo les dejé nada más una recomendación al que quiera entrarle con más profundidad. Y no es el único John Piper, nomás estoy diciendo uno que le entró de frente al toro por los cuernos. Pero muchos le han respondido. Ok, entonces vamos de regreso a ver nuestras notas y empezamos a ver las tres áreas donde vemos peligro. Bueno, número uno. Nueva perspectiva de Pablo cuestiona la infalibilidad de la Biblia. El punto de partida de todo este problema está en la fuente de autoridad máxima. La nueva perspectiva de Pablo interpreta las escrituras a la luz de los escritos judíos extra bíblicos cuando debería seguir el orden inverso. Los teólogos de la nueva perspectiva de Pablo, en lugar de partir del Antiguo Testamento y de los evangelios para interpretar los escritos paulinos, usan los escritos judíos que fueron redactados dos siglos después de Pablo para interpretar su pensamiento, lo cual es un error esencial de hermenéutica. Pausa. Ok, Abraham. Gracias por leer hasta ahí. Ahora, hermanos. Ok. Ok, Episanders. Antes de irte a leer 100 libros judíos, vamos a la Biblia y preguntémonos. Dice literalmente la Biblia que los judíos insistían que había que guardar los ritos de Moisés para ser salvos y si no todos los judíos, al menos algunos, ¿lo dice la Biblia sí o no? Y la respuesta contundente es sí. Solo lee Hechos 15, Gálatas. O sea, ¿cómo escondes eso? ¿Me doy a entender? No puedes. Segundo, usa la Biblia vocabulario judicial al hablar de los temas de la salvación, sí o no. Sí. ¿Dónde pones eso? Claro, si tú descontinúas la infalibilidad de la Biblia, entonces la Biblia pasa a ser uno entre todos los escritos judíos del primer y segundo siglo. ¿Me entienden? Pero si tú crees que la Biblia es la máxima autoridad, entonces tú vas a creer lo que dice la Biblia primero y vas a interpretar los otros a la luz de la Biblia en lugar de hacer lo inverso. ¿Está claro el punto aquí, compañeros? Esto es el principio del fin, básicamente. Pero no hemos terminado. Abraham continúa. Lucas. Lucas 18, 9 al 12, por ejemplo, nos dice que los fariseos sí se justificaban ante Dios por sus obras. De hecho, en los evangelios no se discute la multiculturalidad del pueblo de Dios, sino la forma en que los judíos querían justificarse ante Dios. Y lo mismo sucede en toda la carta a los hebreos. Pausa. Otra vez. ¿En dónde ves tú en los evangelios o en la carta a los hebreos la polémica entre si los gentiles entran o no? Porque ese no es el tema. ¿Cuál es el tema? La salvación. ¿Me entienden? La salvación no es por obras. La justificación es por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo reconcilio yo la nueva perspectiva de Pablo con estos escritos? Dependiendo de lo que yo creo en cuanto a quién tiene la última palabra, quién tiene la autoridad final. ¿Está claro? Bien. Seguimos entonces. Adelante. Además. Además, la nueva perspectiva de Pablo no puede tener razón en el en que el tema de Gálatas era el racismo porque los judíos no quieren excluir a los gentiles, sino lo contrario. Querían incluirlo solo que con métodos incorrectos. Un ejemplo de Gálatas que desmantela la teoría de la nueva perspectiva de Pablo es Gálatas 3.10. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Brevemente los llevo para allá para que veamos de qué estamos hablando. Gálatas 3.10. Ok. Adelante, Abraham. Ahí está adelante la pantalla. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiero que observen estas palabras y díganme si son accidentales. Dice ¿Qué dice ahí? Todas las cosas ¿De qué? De la ley. ¿Y luego qué dice? Para hacerlas. Entonces el punto es que la nueva perspectiva de Pablo nos quiere convencer a nosotros que Pablo en Gálatas no está atacando el problema de la salvación por obras que los judíos insistían sino de la inclusión de los judíos de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Pero entonces ¿Cómo le haces con un versículo como este en el mismo libro de los Gálatas? Vuelvo a ponerlo en la pantalla. ¿Cómo le haces? ¿Cómo interpretas este pasaje? Vuelvo a leerlo Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y el once? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Como pueden ver sinceramente aquí el debate no es racial. No es racial el problema que está Pablo discutiendo. Por lo cual entonces seguimos leyendo. Un ejemplo de Gálatas que desmantela la teoría de la nueva perspectiva de Pablo es Gálatas 3.10 y este es y este es solo me equivoqué este es solo uno de los de entre tantos pasajes que explícitamente muestran que el problema judaizante sí era lo que los reformadores entendieron. Y bueno no tenemos tiempo pero ahí les dejo la lista completa de pasajes que ustedes pueden revisar de hecho ya revisamos algunos de ellos Hechos 15 1 y 2 donde estos que decían ser hermanos querían que los gentiles creyentes se circuncidaran para poder ser salvos romanos 4 del 8 al 12 donde se presenta todo el argumento de Abraham y también de David que ellos fueron salvos y se les imputó se les acreditó la justicia por medio de la fe Gálatas 5 1 al 4 Filipenses 3 9 todos estos pasajes merecen atención cuidadosa pero no vamos a darlo aquí porque este es simplemente un resumen de esta perspectiva número 2 vamos a darle la oportunidad a Julián ahora de leer la nueva perspectiva de Pablo usa una hermenéutica invertida los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo sostienen que lo que dicen los escritos judíos del siglo 2 sin lugar a dudas es lo que los judíos en los tiempos de Cristo y de Pablo creían no es posible que los escritos judíos del siglo 2 interpretaron a fin de frenar el progreso del cristianismo formulaba algunos de sus argumentos en cuanto a la justificación pausa muchos de los escritos judíos vamos a pausar solo para decir no existe señor Sanders pregunto yo la posibilidad de que si el cristianismo aparece en la historia para acusar al judaísmo de que torcieron el plan de Dios que era por gracia y se dejaron ir por la justificación por las obras cosa que es reprochada en pasajes como Lucas 18 y en los escritos de Pablo de manera frontal y todo el evangelio de Juan un énfasis desmedido en que la gracia es por medio de la fe y no es por obras no es posible que los judíos al sentirse acusados de esto hayan hecho una revisión para tratar de justificar su postura religiosa después de que el cristianismo se estaba consolidando por lo tanto contamos con escritos judíos del primer y segundo siglo que ahora salen que si creían en la gracia y que no era por obras no existe esa posibilidad legítimamente no ha sucedido esto a lo largo de la historia que cuando un movimiento religioso es expuesto como herético o apóstata trata de justificarse haciendo ajustes a sus posturas y buscando maneras de descontinuar las acusaciones que se les hacen bueno vamos a seguir leyendo mis apuntes Julián adelante muchos de los escritos judíos que Sanders consulta fueron escritos ya cuando el cristianismo estaba arraigado en el imperio romano para finales del siglo uno el judaísmo ya estaba en declive en comparación del cristianismo a nivel imperial desde el principio un tema principal del cristianismo fue que la salvación es por gracia y no por obras resulta lógico que los escritores rabínicos posteriores a Pablo hayan adaptado su mensaje para asemejarlo en parte al cristianismo a fin de evitar mayor deserción de judíos ejemplo de esto pasó también en el siglo 16 cuando el catolicismo trató de frenar el avance de la reforma protestante en ese periodo la iglesia católica en el concilio de Trento hizo una serie de adaptaciones orientadas a corregir algunas de las denuncias protestantes sin perder la esencia católica romana otro ejemplo sucedió también en el siglo 20 en el concilio vaticano segundo en esa ocasión para frenar el rápido progreso del pentecostalismo leceta pero del pentecostalismo la iglesia católica romana adoptó el agiornamento que fue una constelación la forma exterior sin modificar el dogma el contenido de las creencias de igual manera no sería una teoría descabellada suponer que los escritos judaicos posteriores a la llegada del cristianismo adaptaran su discurso en aquello que les permitiera justificar su postura ante la nueva ola de creencias judeocristianas gracias entonces realmente no es loco pensar que hubiera sido una réplica del judaísmo del primer y segundo siglo para tratar de evitar como dije allí la deserción masiva hacia el cristianismo esto ha sucedido a lo largo de la historia entonces el tercer punto donde nosotros opinamos nuestras preocupaciones respecto a esta perspectiva tiene que ver y quizás el más grave de todos en el tema de la salvación la nueva perspectiva de pablo pervierte la doctrina reformada de la salvación la nueva perspectiva de pablo bajo un manto de erudición redefine los conceptos del evangelio y la justificación descontinúa la doctrina de la imputación justificación perdón de la imputación deja a la fe sin propósito y socava el fundamento de la esperanza cristiana ahora explico ok entonces vamos a entrarle de lleno a ver jesse leanos por favor en lo que respecta a la doctrina de la salvación en primer lugar la nueva perspectiva de pablo afirma que el evangelio no trata de cómo la gente puede ser salva sino simplemente de la proclamación del señorío de cristo esto es abiertamente contrario a lo que leemos en pasajes como primera de corintios 15 1 y 2 y aquí estoy citando a john piper yo ya les había explicado ahí está la cita textual o sea no esta no es mi idea yo solamente aprendí esto al leer allí muy buena observación de john piper segundo jesse en segundo lugar la nueva perspectiva de pablo propone la justificación no la justificación no consiste en cómo alguien establece una relación con dios sino como a como alguien se hace miembro de su pueblo de este modo divorcia la justificación del mensaje del evangelio contrario a lo que vemos en pasajes como el de hechos 13 38 39 introduce un énfasis injustificado en el etnocentrismo de etnos nación centrismo es decir la idealización del judaísmo introduce un énfasis injustificado en el etnocentrismo por encima del legalismo o sea nosotros creemos que el problema ha sido el legalismo así lo hemos interpretado históricamente el problema que pablo ataca en gálatas y en romanos como se dice aquí pero en la nueva perspectiva de pablo está imponiendo un nuevo significado hay muchos conceptos como el de la justicia de dios además impone un nuevo significado al concepto de la justicia de dios afirmando que ese concepto se refiere a la fidelidad de dios hacia su pacto como abraham estos usos del nuevo testamento no estos usos de mt right perdón estos usos no justamente de mt right del término justificación no encuentran precedente precedente histórico en ningún léxico o la o a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia se sabe que justificación se refiere a la membresía en la iglesia ok pausa los términos de ok permíteme voy a explicar esto miren cuando nosotros somos personas que no nacimos ni en el tiempo en que se escribió el nuevo testamento ni en grecia o sea que no no sabemos griego y aunque supiéramos los idiomas evolucionan con el paso del tiempo ¿está claro? entonces nosotros no podemos ser tan pretenciosos de redefinir un idioma que nosotros no hemos dominado dominado de nacimiento ¿me explico? entonces ¿qué debemos hacer para protegernos de esa pretensión? bueno vamos a estudiar la historia y vamos a estudiar lo que los eruditos a lo largo de la historia en temas de lingüística y de idiomas han descubierto y afirmado que significan las palabras entonces al hacer un estudio del término justificación justificación a lo largo de la historia de la lexicografía es decir los eruditos que saben de los idiomas originales y que han escrito libros a lo largo de la historia ok leamos nosotros le llamamos diccionarios pero su nombre técnico son léxicos leamos los léxicos en la historia lingüística del término justificación que en griego es dicayosuné alguna vez alguien descubrió que dicayosuné justificación significa más membresía a la iglesia que ser declarado justo en un ambiente penal ok vamos a ver que dice la historia voilá nadie nunca vio eso y ahora me salen estos eruditos con que sí esa es la interpretación correcta está difícil que nos convenzan me entiende o sea está difícil entonces continuando con lo que Jessy leía termino los términos dicayosuné es la palabra que nosotros traducimos justificación dicayos es el adjetivo justo y dicayos es el verbo justificar esos son inseparables comportan la misma raíz y todos ellos son inseparables del concepto justicia en todos los léxicos que se conocen hasta el momento además es evidente que para Pablo la justificación significa ser declarado justo o sea en el evangelio se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe más el justo por la fe vivirá entonces justificación es ser declarado justo es muy obvio en los escritos de Pablo número dos justificación significa ser justo opuesto a ser condenado nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús no hay condenación para los que están en Cristo ser justificado es sinónimo de ser acepto por Dios a tener paz con Dios a tener recibir vida eterna en todos esos pasajes que tenemos ahí delante nuestro y lo contrario pues es en lugar de recibir la ira de Dios o sea todo lo que estoy mencionando aquí es parte del argumento paulino en cartas como romanos él es el que construye el argumento con este andamiaje de conceptos legales me doy a entender hermanos ira justicia condenación justificación condenación una y otra vez una y otra vez tercero en tercer lugar Lupe léenos por favor ahí en las notas adelante en tercer lugar la nueva perspectiva de Pablo descontinúa la doctrina de la imputación a N.T. Bright afirma que la justicia de los creyentes no es la justicia de Dios sino la que resulta del mérito humano de este modo invalida pasajes como romanos 5.12 al 19 y segunda de corintios 5.21 gracias gracias está ahí entonces estoy allí citando como pueden ver ustedes M.T. Wright dijo esto allí en su libro que se llama What St. Paul Really Said según él las páginas 98 y 99 y este en las páginas 121 148 129 citados una vez más por John Piper en su libro entonces por más que queramos defender al al hermano M.T. Wright permítame voy a voy a mover esto por más que lo queramos defender pues él dijo que la imputación no es imputación pero Pablo dice claramente en pasajes como 2 Corintios 521 al como dice ya se me fue la onda al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos que justicia de Dios en él o sea si eso no es una doble imputación entonces que es eso señor M.T. Wright alguien burlándose dijo no se debía de haber llamado M.T. Wright se debía de haber llamado M.T. Wrong dijo para los que para los que saben inglés pero o sea es que es que si la imputación no la ve o no la quiere ver alguien en pasajes como en Romano 512 al 19 donde dice que Pablo todos que en Adán todos pecamos pero que en Cristo en fin o sea está difícil está difícil nos pueden acusar que nosotros le ponemos al texto pero no para mí es al revés este finalmente vamos a ver la oportunidad a Abraham que termine leyendo el párrafo final finalmente la nueva perspectiva de Pablo altera la fe y la esperanza del creyente si si el evangelio no es creer en Cristo para ser salvo sino solo creer en él sino solo creer que él es señor entonces qué propósito persigue esa fe y si la justificación final depende de las obras del creyente y no de la obra de Cristo entonces no hay esperanza segura porque el creyente jamás sabrá si ha hecho las obras suficientes por el tiempo suficiente está quedando claro está quedando claro esto que acaba de leer Abraham compañeros o sea observen M.T. Wright ha dicho que el evangelio no es el evangelio que nosotros predicamos es decir no es la buena nueva de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y resucitó al tercer día para nuestra justificación bueno si es cierto dice pero el punto no es ese no es que Cristo pagó nuestra deuda sino que Cristo fue después de su resurrección entronizado como Señor entonces el evangelio es la buena noticia de que Cristo es el Señor dice M.T. Wright ahora la pregunta es ¿no es cierto que Cristo es el Señor? pues si es cierto pero momento señor Wright entonces si según usted el evangelio las buenas nuevas son simplemente anunciar a la gente que Cristo es el Señor entonces entonces ¿qué hay de los pecados? bueno si son perdonados por la fe dice M.T. Wright pero de todos modos la justificación no es presente sino es futura dice ahora él en el futuro se va a demostrar si nosotros fuimos si fuimos miembros del del pueblo del pacto o sea déjenme les explico porque esto es enredoso es que así es M.T. Wright hermanos es enredoso ese es el problema voy a tratar de explicarlo así miren eso es lo que dice él dice ok lo que Dios quiere es que la gente de todas las naciones sea parte del pueblo del pacto ¿está claro? entonces Dios todo lo que respecta a la salvación eterna ha designado que suceda a través de su pacto que hizo con Abraham porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra ¿está claro? está bien estamos de acuerdo con N.T. Wright en eso pero N.T. Wright va más allá de eso entonces él dice ok cuando llegamos a Gálatas el problema ahí es que los judíos no decían que para ser miembro del pacto la fe era suficiente sino que también la circuncisión y guardar la ley de Moisés pero no era cierto no necesita nada de eso para ser miembro del pueblo del pacto o sea que ya son miembros del pueblo del pacto solo por la fe en Cristo todo eso es cierto pero lo que no es cierto lo que no vemos es cuando N.T. Wright dice de hecho esa es la justificación la justificación es ser parte del pueblo del pacto y la justificación final realmente es más bien futura que presente va a ser el día del juicio final donde tú vas a demostrar por tus obras si fuiste miembro del pueblo del pacto si tú guardabas los mandamientos entonces no pues entonces espérame tantito entonces es por fe o es por obras ¿me entiendes? porque si es por obras cuántas obras cuánto tiempo no vemos ese énfasis en el Nuevo Testamento no vemos ese énfasis vemos clarísimamente el énfasis de Pablo en quitar la agonía y la carga de que yo tengo que justificarme a mí mismo con mis obras rumbo al día del juicio todo lo contrario la terminología es en tiempo pasado justificado de por sí comunica la idea de algo ya resuelto el que cree en mí no es condenado el que no cree ya ha sido condenado yo no necesito esperar al juicio final para saber si voy a ser condenado o no Juan 5 24 el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida ¿cómo me vas a convencer a mí en ti que yo voy a probablemente recibir condenación cuando la Biblia me dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús de esta forma tanto la fe como la esperanza del crey del del creyente son inciertas y si la justificación depende de la vida del creyente y no de la vida de Cristo entonces el creyente que llegue a ser justificado tendrá mérito y la gloria que de otro modo sería solo para Dios tendrá que ser compartida ahí están mis esas son las implicaciones que yo veo si le damos si le damos crédito a la teoría de N.T. Wright y como dije yo N.T. Wright ya levantó la voz y dijo bueno no si si creo en la justificación inicial por la fe o sea pero no ha desdicho lo demás ahí es donde tenemos problema Abraham bueno nada más pues aún aún esté el mismo Pablo en Filipenses 3 cuando empieza a ver todo lo que él ha hecho y todo y sabes que pues para mí eso no es nada yo lo tengo como basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo de hecho ese es uno de los pasajes que citamos y no leímos por cuestión de tiempo Filipenses 3 9 pero definitivamente definitivamente Jesse querías agregar algo pero yo quería que pensáramos verdad porque cuando hablamos de aquellos judíos verdad que llamaban hermanos y no estamos seguros si eran hermanos o no eran hermanos o su interés era estar eran judíos encubiertos entrando al cristianismo para tratar de defender y regresar algo que ellos realmente eran celosos de su ley la motivación en el mismo libro de Filipenses el apóstol Pablo no tiene problema pareciera con la motivación por la cual unos predicaron por competencia por dinero verdad porque están él no está juzgando la motivación verdad como buena o mala pero dice se predica el evangelio el mensaje cuando llegamos cuando llegamos a Filipenses 3 él los llama perros verdad y los ataca y dice porque estos vienen a predicar otro evangelio cuando establecen la circuncisión entonces me pregunto yo verdad cuál es la motivación de estos escritores detrás cuál es la motivación quiénes son los intereses principales en esto si cuando nombraste verdad que por lo menos en dos hechos históricos la iglesia católica verdad hizo ese tipo de ataques para tratar de protegerse tanto del crecimiento del cristianismo o el movimiento pentecostal entonces ahora quién está haciendo esto cuáles son las motivaciones segundo verdad por qué por qué les parece a ellos hacer importante este tema y segundo después si quieren descreditar los escritos de Pablo en mi pensamiento es qué otros temas van a comenzar a desdoblar porque quieren ganar algún tipo de audiencia y crédito verdad porque tienen una agenda no digo que que yo tal vez estoy correcto pero me hace pensar verdad porque no están escribiendo y haciendo tanto esfuerzo solo para exponerse hay algo detrás muy buenísima su seguridad su no lo sé verdad entonces yo creo que tenemos que considerar por qué esto es importante por qué quieren hacer esto cuando la Biblia es tan clara yo creo que ya lo mencionaste cuando la Biblia ya no se mira como el libro de la autoridad suprema sobre nuestra fe entonces qué qué autoridad va a estar quién va a ser el que dice que esta es la verdad muy buenas observaciones y muchas gracias excelente excelente observación y si añadimos a eso lo que dijimos al principio que este movimiento ha sido mutante es decir empieza diciendo una cosa pero ni entre ellos se ponen de acuerdo y el mismo NT Wright no se pone de acuerdo bueno hay unos que lo defienden no he escuchado algunos que lo defienden y dicen no es que él ha estado perfeccionando todos los que dicen una idea nueva y la sacan a la academia es refinada y después es perfeccionada ok yo entiendo eso pero de todos modos si tú dices algo y reconoces que te equivocaste no es de cristianos reconocer el error me entienden especialmente cuando estás proponiendo algo tan controversial con respecto a uno de los temas angulares del cristianismo como el mismísimo evangelio pero no vemos aquí eso entonces si es una señal de mucha preocupación este de muchísima desconfianza y en verdad merece que estemos informados porque como Jesse mencionó esto no es que están tratando de que están tratando de introducir sino que han introducido porque esta corriente ha sido abrazada y defendida por un amplio sector de iglesias evangélicas ¿me doy a entender? porque son muy sofisticadas las razones que presentan y son muy articuladas son muy convincentes son muy revestidas de erudición pero lo que debemos hacernos como Jesse bien recalca es ¿qué quieren lograr? ¿qué objetivo persiguen? de entrada sabiendo que alguien como Sanders descontinúa la infalibilidad de la Biblia eso ya nos da un mensaje a nosotros ¿me doy a entender? pero pues hay que reconocer que ahora N.T. Wright no se desconecta de Sanders pero tampoco le da toda la razón pero no puede negar que él aceptó la estafeta de esta corriente y elegantemente la aporta y la sigue propagando ¿me doy a entender? entonces bueno el trabajo de ustedes es seguir revisando y seguir vigilando sinceramente Lutero hermanos no llegó a las conclusiones que él llegó leyendo a San Agustín aunque él era monje de los Agustinos no llegó a esas conclusiones leyendo a Agustín llegó a las conclusiones que leyó leyendo ¿qué? ¿alguien recuerda la historia? leyendo la Biblia leyendo romanos ¿me entiende? entonces perdón yo no para mí este tema no es ni siquiera un tema de posición de interpretación ni siquiera de doctrina sobre hablando de la justificación para mí es un tema en contra de Cristo es en contra de la obra de Cristo como concluye la gloria ¿de quién va a ser entonces? ¿dónde va? es absurdo es decir que se pueda considerar a estas alturas después de tanta evidencia ¿verdad? y tanta evidencia de la historia de la iglesia de las escrituras del Nuevo Testamento de aún como tú mencionaste solamente estudiantes de idiomas que dicen esto dice esto significa ¿verdad? sin ninguna posición y que ahora alguien venga a tratar de decir que lo que escribió Pablo o lo que escribieron los teólogos y pensadores que han dado afirmación a las escrituras estaban equivocados falta de respeto a las escrituras falta de respeto al lenguaje falta de respeto al contexto con todas las credenciales que tienen tienen una voz que saben de la influencia que ellos pueden y cuánto escriben pero están violando muchísimas cosas que yo creo para nosotros deberían de ser preocupantes y de nuevo quiero hacer la pregunta ¿por qué quieren hacer eso? ¿qué ganan? ¿cuál es la importancia? y para mí el problema es no solo Pablo pero el problema es ir en contra de Cristo de su soberanía de su obra su gloria pues qué bueno que ustedes puedan discernir al escuchar estas cosas este el asunto todavía se está pues desenvolviendo vamos a ver con qué salen si se retractan se disculpa lo dudo sinceramente a estas alturas y Jesse ha dicho y no eres el único Jesse pero esa respuesta y esa reacción otros pastores y teólogos han definitivamente dicho es herejía y es hasta blasfemia y y con razón y hay razones para decirlo ¿me entienden? pero bueno este como dijimos hay que tener mira cuando tú oigas la palabra nuevo recuerda Tito capítulo uno y vamos a terminar con eso las escrituras de Tito uno que dice Pablo dándole instrucciones ahí a a Tito de lo que respecta a los líderes que él debe procurar para las iglesias que están en Creta ¿verdad? y en el versículo nueve le dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada o sea ¿cuál es la idea que nos viene a la mente? que la doctrina cristiana es de novedades que simplemente preguntémonos ¿qué entendemos por la palabra fiel? fiel es apegarnos a lo que nos comprometimos anteriormente ¿me doy a entender? entonces ¿qué es lo que recibimos? ok no me salgas con novedades solo pásame con integridad el mensaje Jesús dijo en la gran comisión ir y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre dijo Espíritu Santo enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado eso que Jesús les dio fue un depósito de confianza ellos lo recibieron y lo llaman doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento y también lo llaman depósito entonces no lo alteres no lo cambies no le quitas no le pongas no lo redefinas simplemente retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada así que hay que tener cuidado con ese encargo con ese depósito en lo que nosotros hacemos bueno alguna conclusión final compañeros antes de terminar esta clase Filipenses 3 uno dice por lo demás hermanos gozados en el Señor y luego dice a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y va a hablar del tema y para vosotros es seguro es decir yo creo que es necesario la repetición de lo importante gracias gracias gracias